Se viene la época de frío y no puede faltar el caldo de pollo curativo de la abuela, una garantía. Y es que no hay hogar en México que no lo prepare, ni mexicano que no lo recomiende, ahí te va, lo vamos a hacer sencillito. Vamos a ponerme en una olla una pechuga completa de pollo, estamos hablando de dos pechugas con hueso o todo el pecho completo, como le quieran llamar. Agregamos una cebolla entera, tres hojitas de laurel, dos dientes de ajo y un buen puño de sal. Vamos a dejar hervir el pollo aproximadamente una media hora, 40 minutos, por mientras. Vamos a cortar unas papas en tamaño de trozo, que esto lo vamos a agregar ya una vez que el pollo esté listo. Una garita de apio yo la voy a poner por la mitad, nada más para que le dé sabor al caldo, si se la quieren comer la pueden poner en rebanada sin problema. Ya estando listo, vamos a sacar el pollo, con mucho cuidado, a un recipiente. Al vaso de la licuadora, la cebolla y los ajos, las hojitas de laurel se van para la basura. Y ya limpio el caldo, vamos a agregar el apio, tres tomates y las dos papas que cortamos, para dejarles ahí unos varios minutos, el tomate lo vamos a sacar a la licuadora el ratito. A la señora pechuga le vamos a quitar huesos y cartílago para desmenuzarla. Le vamos a retirar también la piel del pollo. Y ya sin ningún hueso ni cartílago, le vamos a echar su buena desmenuzada, utilizando dos tenedores para que no se quemen. También pueden usar la típica batidora de mano, que es un truco que mucha gente usa y es muy válido, yo me entretengo más así. Para la última parte del caldo, zanahoria, trozos grandecitos. Mucha gente pela la zanahoria, en la cáscara está todo lo bueno de la zanahoria, entonces yo se la dejo. Y la calabaza igual, rodajas más o menos medianonas, que es lo último que se va a llevar al caldo. Ya pasó un ratito, ya están bien reventados los tomates, los vamos a llevar a la licuadora. El apio, voy a usar una varita en la licuadora, un pedacito del apio y el otro para la basura, ya no lo voy a usar. Vamos a colarlo de la licuadora, para que se vaya el caldo. Ya que colamos bien el tomate, vamos a agregar la zanahoria. Regresamos el pollo ya desmenuzado. Ya empieza a agarrar volumen esto. La calabaza. Y para cerrar con brochezote de oro, una tazota de arroz. Vamos a echar una mezclada y vamos a dejar que hierva por unos 15 minutos. Y ya con eso estamos listos para la papachada, echarnos nuestro buen caldito y sentirnos bien. ¡Ahí nos vemos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!